REGRESAMOS Y PLATÍCANOS, CAPITÁN ARCHI, DONDE USAN MUCHA Y DONDE POCA ROPA QUE NO LE AFECTA NADA A USTED. CON MUCHO GUSTO, ENCANTADO DE LA VIDA. TENEMOS LA PRESENCIA DE ESTE FRENTE FRÍO QUE HACE QUE LAS TEMPERATURAS BAJEN, EN TIJUANA ÚNICAMENTE LLEGARÁ A 16 GRADOS, LLUVIAS TENERÁN PRESENTES EN EL ESTADO DE GUERRERO, PRINCIPALMENTE EN MORELOS, CUERNAVACA, LLUVIAS LIGERAS, DISPERSAS Y AISLADA, PARA CUERNAVACA, PARA PUEBLAS, LLEGARÁ A LLEGARÁS, PARA LA GUERRERO, LLUVIAS LOS PRINCIPALMENTE, EN EL NORTE DE EL PAÍS, TEMPERATURAS BAJAS, LLUVIAS DE LLUVIAS, 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 LLUVIAS Y LLUVIAS. LLUVIAS A MEDIO DÍA, LA MÁXIMA DE 21, GUADALAJARA 21 GRADOS, San LUIS, LEÓN, AGUASCALÍN, SIN LLUVIAS, 20 GRADOS, Y EN EL SUR DEL PAÍS LLUVIAS, 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 LLUVIAS. LLUVIAS DE LLUVIAS. Y alguna lluvia en forma ocasional nada más. Gracias, Capi. Encantado.